Sentimental, amoroso, humilde y sencillo Así es, Grover Reyes y Arnau Pueblos Ahí está, ahí está, el intrápido, carismático, siempre alegre Los melódicos del Perú ¿Qué pensarás de mí cuando me ves tomando? ¡Ay, vida! Tal vez te rirás de mi perdición Tal vez piensas que por mí hoy estoy tomando No estás equivocada, ya me olvidé de ti ¡Vamos, Grover! ¡Vamos, Grover! ¿Qué pensarás de mí cuando me ves llorando? Tal vez te rirás de mi perdición Tal vez piensas que por mí hoy estoy llorando No estás equivocada, ya me olvidé de ti Y con todo el cariño del mundo Para los autores de tu existencia, Grover Reyes Don Martín Reyes Maginón y la señora Serafina Rodríguez Con amor Por siempre y para siempre Por Yarumayo, querido ¡Vamos, vamos! ¡Échale! Que pensarás de mí cuando me ves tomando Tal vez te rirás de mi perdición ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Tal vez piensas que por mí hoy estoy llorando Tú estás equivocada, ya me olvidé de ti ¡Vamos, Grover! ¡Canta! ¿Por qué te ríes tú de mi perdición? Si eres tiempo pasado en mi corazón ¡Otra vez! ¿Por qué te ríes tú de mi perdición? Si eres tiempo pasado en mi corazón Y como bailan orgullosos Los hermanos Reyes Rodríguez Ahí está, ahí está Como Walter Cusper Elena Vicente Jorge Bartín Gregorio Enrique Rosa Y yo sé Arriba la familia Reyes Rodríguez Por mentirosa Por traicionera Algún día te voy a dejar Por bandidosa Por orgullosa Algún día te voy a chotear Por orgullosa Por mentirosa Algún día te voy a dejar Por traicionera Por bandidosa Algún día te voy a chotear Y como baila Giovanni Cárdenas En Yarumayo Siga más, siga más, siga más Y por siempre Por las rutas del recuerdo Yarumayo Chablan Marcos Y llegamos A la provincia de la origen Arriba la gente linda De Juanito La noble ciudad De los caballeros de León Siempre contigo Grover, Grover, Grover ¡Grover, Grover, Grover! Van a gozar Van a bailar Van a chelear Con la nueva dupla Los Melódicos del Perú